¿Qué es el Circo Criollo? Sí, como siempre, somos muy creativos y nos gusta estar en actividad. Nuestro proyecto este año es un proyecto muy atractivo para los niños, que les ha encantado la propuesta, y es el Circo Criollo. Pensamos que este proyecto va a tener perspectivas, porque hasta lo vamos a llevar el año que viene a la Patria Gaucha, al stand de primaria. Bueno, esas son las intenciones, veremos cómo termina todo esto. Y habíamos comenzado el año pasado con un proyecto de convivencia. Así que, bueno, al proyecto del Circo Criollo, que es el circo de dos partes, que tiene una parte, la tradicional, que todos conocemos, que son los malabaristas, los equilibristas, toda esa parte tradicional del circo, y después tiene toda la parte folclórica, por eso este circo de la idea, que le llamamos el Circo de la Idea, tiene un montón de actividades que se fueron desarrollando a partir del principio de año hasta ahora y que van a continuar hasta el fin de año. Ahora, a partir del 5 de junio, a este proyecto le agregamos una línea más de acción, que es convivir con el ambiente. Entonces, para eso, nos involucramos con la Intendencia, con el director de la Oficina de Ambiente, Jorge Castelli, con Mariela Barros, y ella nos está ayudando y haciendo talleres con los padres para, y ha habido un interés divino de las familias, que tengo que agradecer públicamente porque vienen abuelas, vienen tías, vienen papás, bueno, todo un grupo de gente que venimos de 6 a 8 de la noche, ahí de tardecita, a realizar toda la vestimenta con la que van a participar los niños en el desfile el 25 de agosto. La idea es cómo vamos a convivir con el ambiente de una forma creativa, vamos a reutilizar todo lo que tenemos en casa, botellas, tapitas, bueno, nylon, el nylon que es de campo limpio, el silopac, con todo ese material los niños van a ir identificados en el circo con diferentes propuestas. Entonces, así que creo que va a ser muy atractivo, que va a ser algo diferente y de todos modos nos va a llevar mucho trabajo, pero creo que va a ser algo muy lindo. Bien, y aquí ya adelantaron algunos materiales. Sí, algunos materiales de lo que les mostramos a ustedes, un poco en secreto, porque queremos que impacte, pero bueno, ellos van a ser payasos, magos, malabaristas, después los niños que tocan instrumentos van a tener algo también reciclado, desde sus gorros, así que la banda va a tener mucho colorido, como lo que nos identifica la Escuela de Arte, y este año ya les digo, la propuesta va a ser diferente porque van a ser un circo con material reciclado. ¿Y prácticamente cuántos alumnos estarán participando en el desfile? Bueno, no participan todos porque esta escuela, ellos tienen escolaridad múltiple, entonces vienen a esta escuela y a la otra escuela, entonces muchos desfilan también con la otra escuela y no pueden participar con la nuestra, pero ya no hay unos 140 más o menos van a participar de la propuesta. 60, 70 son los que tocan instrumentos, y después el resto es los chiquitos, que les decimos nosotros que son los de primero, segundo y tercero, que son la cuerda rítmica y que van a participar con esa vestimenta especial este año. Ahí está. Muy bien, María Julia, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, contenta acá en la escuela trabajando. Y bueno, yo quiero agregar que también vamos a estar con una propuesta que se hace a nivel nacional, que nosotros tuvimos la invitación desde la Inspección Nacional de Educación Artística, de realizar en agosto actividades por la danza. Se declaró como el mes de la danza dentro de nuestra área de primaria, y bueno, nosotros como Escuela de Educación Artística del Departamento hicimos extensivo una propuesta de bailar todos los docentes de expresión corporal y danza, y algunos otros de música que se han sumado a la propuesta, tengo que decir, con sus alumnos, realizar un cielito. Así como fue el periconazo o el pericón que participaron todos, pero ahora la danza elegida para trabajar, porque es algo muy simbólico, porque la temática era patriótica, se eligió realizar una actividad que se llama Bajo el mismo cielo, con la danza del cielito, que eso se va a realizar el 30 de agosto, en horario de la tarde, así que invito a la población a que pueda participar como público también, que va a ser una linda experiencia, ver muchos niños de nivel escolar, algunos caracterizados con vestuario tradicional, que eso también tengo que destacar, que es un esfuerzo para cada institución, y otros van a participar con túnica, con alguna caracterización de la época, y bueno, vamos a reunirnos todos a bailar Bajo el mismo cielo, así que muchas actividades, como decía Sheiza, desde el circo tradicional al circo criollo, y bueno, y esa danza, que es simbólica también del circo criollo. Ahí está, repasá, ¿será el 30 en qué lugar? Y bueno, la idea es hacerlo en la calle, en la vía pública, llenar esas calles con bailarines, con niños, bailando el cielito, estamos tratando de ahí los últimos detalles de si se va a realizar en frente a nuestra institución, o por 18 de julio, estamos ahí, pero estamos viendo esos detalles, pero es el miércoles a las 14.30, miércoles 30 de agosto.